El dinero es energía y como el agua hay que dejarlo fluir, porque si el agua se estanca, se pudre. Dentro del plano físico, el dinero es el medio para de alguna manera materializar los sueños. Nuestra relación con él muchas veces es compleja, queremos abundancia y riqueza, pero nos cuesta hablar del tema del dinero, las deudas y la estabilidad financiera. Y es ahí donde el agua se estanca. Ramit Sethi, un famoso experto en finanzas personales, reflexiona en su libro Te enseñaré a ser rico, que el factor más importante para volverse rico es empezar, no convertirse en un experto. Es por eso que hoy hablaremos de la importancia de entender la palabra dinero, cómo hacer que llegue a nuestras manos y qué nos funciona a la hora de invertir en búsqueda de esta estabilidad financiera. Mi nombre es Daniel Das, astrólogo y esto es Universo Astral. A lo largo del programa hemos venido hablando acerca de las finanzas desde la astrología, pero como ya es costumbre, he salido a las calles de Bogotá para poderme encontrar a personas que quieran hacer su carta astral, porque sé que este segmento les ha encantado demasiado y en algún momento, en algún momento nos podríamos encontrar en cualquier parte, en donde si están por ahí y me ven, ¿por qué no hacer la carta astral? Y quiero ver si de pronto alguien se arriesga a que podamos hacer la carta astral acerca de sus finanzas y hablar un poquitito acerca de esos temas, cómo lo podemos ver en una carta astral. Así que, por ejemplo, oye, mira, estamos grabando para hacer una carta astral a una persona, no sé si tú sepas de la astrología o sepas sobre algún tema que digamos que uno pueda ver en una carta astral. ¿Te han hecho alguna vez en una carta astral? No, nunca. ¿Y quisieras que te lo hiciera? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Angélica Lozada. Angélica, soy Daniel Das Astrolo, no sé si ya me hayas visto por algún lado o me sigas por ahí por alguna red social, pero... Te sigo. ¿Sí? Sí, te sigo en redes. ¿En dónde? En Instagram. ¿Y desde hace cuánto? Hace unos meses. Quisiera mi ángel, me dices que te llamas Angélica, ¿verdad? Angélica. Quisiera hacer tu carta astral porque de hecho estamos haciendo un programa, por lo general siempre tratamos de aprovechar esta sección que es afuera, conectándonos no solamente con los astros sino también con las personas, con los televidentes, para que se lleven un poquitito acerca de su carta astral, porque una carta astral es el libreto de navegación del alma que nos sirve para saber cuáles son los ciclos más importantes en nuestra vida. Sabiendo eso, uno puede entender, como este programa se acerca a las finanzas, cómo le va a ir a uno a nivel financiero. Si está o no está uno en un buen momento para poder invertir o cómo hacer para ganar plata o hacer plata. Todo eso está escrito desde el momento en el que uno nace y para eso te va a requerir unos datos, que son día, mes, año, hora y lugar de nacimiento. ¿Tienes la hora de nacimiento? Sí. Perfecto. Vamos a arrancar a hacer tu carta astral. A ver, ¿tú eres Angélica qué? Angélica Lozada. Perfecto. Díame ese año de nacimiento, mi ángel. 22 de enero del 87. ¿Y a qué horas naces? A las 4 y media pm. ¿De la tarde? De la tarde. Perfecto. ¿Y en qué ciudad? En Barquisimeto, Venezuela. Venezuela, prenez... Qué chévere. A ver, mira, vamos a comenzar con tu carta astral. De hecho, Venezuela... Ah, bueno, esto lo hablaremos en algún otro programa. Porque todos los signos del Zodíaco pertenecen no solamente a una persona, sino también a algo que nace. O sea, todo lo que nace tiene una carta astral. Por ejemplo, ¿sabías tú que un país tiene una carta astral? No, no sabía. Y tiene un signo del Zodíaco. Por ejemplo, Venezuela es de signo cáncer igual que Colombia. O sea, son del mismo signo. Y entran... Va para una predicción para Venezuela, aprovechando que estamos aquí. Entran en una de las mejores etapas este año. Porque Venezuela, presente, este año va a tener un cambio que desde hace 24 años atrás no tenía. Y hace 24 años atrás, más o menos, ¿qué pudo haber comenzado? Unas revoluciones, unas trifulcas que cambiaron. Bueno, eso lo vamos a ver este año y el siguiente año. Pero eso es como un plus que te tenía. Ahora sí, vamos a ver tu carta astral. Por ejemplo, por la fecha que tú me das, mi ángel, tú eres acuario ascendente cáncer. ¿Qué es eso de ser acuario ascendente cáncer? Acuario es como si fuera tu piel y cáncer es como si fuera tu ropa. O sea, acuario es tu esencia. Y cáncer es tu personalidad, como tu disfraz en este planeta Tierra. Y si tú eres ascendente cáncer, déjame decirte lo siguiente. Cáncer es un signo que sí o sí desde muy joven tiene que ser madre. Tiene que ser mamá. Porque cáncer rige todo lo que tiene que ver con la maternidad. Por eso es que cáncer rige a la familia. Las personas que son cáncer o ascendente cáncer son personas que a muy temprana edad son padres. Y dime que ya tú eres mamá. Tengo dos hijas. Listo, perfecto. Oye, a ver, me dijiste el número de hijos, pero te voy a decir algo. Hay una casa en astrología que se le conoce como la de los hijos. Si tú te das cuenta, mira tú que aquí dice cinco. ¿Y aquí qué dice? Hijos. El número de planetas que tú tengas en la casa cinco es el número de hijos que tú vas a tener en esta vida. Y si yo me voy para tu carta astral, mira que en tu carta astral, la casa cinco, que es la casa de los hijos, hay uno, dos y tres planetas. ¿Y tienes dos? No, ok. O sea que vas a tener que tener otro hijo más. Adoptado puede ser. Pero escúchame, lo que me dices de adoptado tiene todo el sentido. ¿Por qué? Ojo porque tú, miren, es que por eso es que me encanta la astrología. Ella misma fue la que lo dijo. ¿Ella dijo qué? ¿Un hijo qué? Adoptado. Adoptado seguramente. ¿Tú qué signo eres? Acuario. Y mira que aquí dice, qué acuario, qué acuario rige, ¿qué dice aquí? Hijos adoptivos. Ella misma lo dijo, no lo dije yo. Muy exacto, porque entonces tú no vas a tener dos hijos. ¿Y ya te mandas a operar? Mi esposo. ¿Y qué tal que con él no sea? Ay no, no me digas. No, bueno, este programa no trata acerca de relaciones, trata acerca de las finanzas, pero es para comprobar que esta es tu carta astral. Porque uno como astrólogo tiene que entender que está leyendo una carta astral verdadera, listo. Entonces ya entendemos que puede ser un hijo, perdón, que son dos hijos, que puede ser un adoptivo, como también puede ser un hijo que llegue como alguien que ayudes dentro de la relación. No sé, un hijo, aún un sobrino se le puede convertir en un hijo, ya sea por parte de tu pareja o por parte tuya. O, bueno, en fin, pueden pasar muchas cosas que tiene que llegar un tercer integrante a tu vida. No tiene que ser carnal, tiene que ser alguien que tú ayudes. Considero que tuve un hijo que fue mi hermano menor. Ah, listo, ahí está. Entonces, tu hijo que crees que es el tercero, puede ser tu hermano menor con quien lo has tenido que acompañar, educar, estar en el proceso de él. Claro, de muchas maneras. O que sientes que en tu infancia te tocó educarlo, te tocó, claro, hace parte del proceso. ¿Y tu hermano de qué signo es? Él es Géminis. Pues te voy a decir algo, todos los signos del Zodíaco pertenecen a un elemento. Son cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua. Tú al ser acuario perteneces al elemento aire y los tres signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Por destino, tú te tienes que encontrar con los otros dos signos del otro elemento. Si tú eres acuario, te hace falta alguien Géminis y alguien Libra. Ya tenemos al Géminis, que es tu hermano, me acabaste de decir. Mi esposo también es Géminis. ¿Tu esposo también es Géminis? ¡Listo! ¡Perfecto! Pero ves cómo es exacto una... Y tú no me lo habías dicho así. No, ni de... O sea, y no lo sabíamos. Pero muy bonito porque eso está escrito en tu carta astral. ¡Listo! Ahora, como tú eres acuario ascendente cáncer, mira qué exacto. Tú eres de Venezuela, pero vives en Colombia. Ahora. Hay una casa que rige el extranjero. Si tú te das cuenta, aquí dice que la casa nueve es la casa del extranjero, dice aquí. Extranjero. Tú en la casa nueve, que es la casa del extranjero, naciste con Júpiter. ¿Qué Júpiter? Rige las finanzas, la economía, la abundancia. ¿Qué es de lo que trata este programa? Las personas que nacen con Júpiter en casa nueve tienen que emigrar de su país. O sea, que tu éxito no está en Venezuela. Tu éxito está en el extranjero. Y no es por lo que pase Venezuela, o por lo que pasó, o por lo que vaya a sucederle a Venezuela. No, es porque independientemente de cómo estuviera Venezuela, por destino tú tenías que emigrar al extranjero. Y ojo, tenías que emigrar al extranjero obligatoriamente antes de los 30 años. Porque esos son los ciclos de Saturno, que es el destino. Y tu destino está en el extranjero. Dime que tu pareja es extranjera. Sí, es de Colombia. Sí, listo. Perfecto. Porque te pudiste haber traído a tu pareja de allá también. O sea, te casaste con un extranjero. Y eso también aparece en tu casa siete, que es la casa del matrimonio. Allá, Colombia, a los tres, cuatro años. Listo. Antes de los 30, sí o sí tenías que venirte. Porque tu destino estaba en el extranjero. Porque tu éxito está en el extranjero. Y porque tu matrimonio también está en el extranjero. Todo eso estaba marcado desde aquel 22 de enero de 1987. Por eso es que me encanta la astrología. Porque se puede comprobar. Ahora, hay algo bien interesante y es que la casa dos es la casa de la economía, de las finanzas. Que es de lo que estamos hablando. Tus finanzas te las rige Leo. Y Leo es la creatividad. Las bellas artes. Música, teatro, pintura, actuación, decoración. Temas que tienen que ver con lo que tú creas. Pero Leo es un signo muy líder. Las personas que nacen con Leo en la casa dos, que es la casa de las finanzas, tienen que hacer su propia empresa. Y como tú eres acuario, mija, no te dejas mandar ni de tu marido. Por eso a ti, mejor dicho, lo que más te gusta es liderar, mandar, claro, en tus cosas. Pero por eso es que a un acuario, y te lo digo porque también soy acuario igual que tú, no nos gusta tener jefes. Por eso nos cuesta mucho un trabajo. En ese orden de ideas, si tú eres acuario, hay que entender en dónde te queda el sol. Porque en donde nos queda el sol, en una carta astral, es porque es allí en donde nosotros más vamos a brillar. Hay una casa que rige, que la rige Harry Potter, lo digo yo. Es la casa de la magia, del misticismo, de la meditación, de todo este tipo de temas espirituales. Y te voy a decir una cosa. Cuando tú naces, ese es el símbolo del sol. ¿Y el sol está en qué casa? En la ocho. En la ocho. Y la casa ocho, y ustedes, porque sé que ya lo saben, ya lo he dicho, es la casa de Harry Potter. La casa de la magia, del misticismo. Las personas que nacen con sol en casa ocho tienen un sexto sentido. Tienen un don. Tienen algo que tienen que aprender a desarrollar. Tienes una maestra interna. Mejor dicho, tú eres medio bruja, mija. Por eso es que te deben de gustar mucho todo este tipo de temas. ¿O no es así? Sí, me encanta. ¿Listo? Oye, pues si Acuario es rígelos coach y los consultores, porque tú no te pones a estudiar todo este tipo de temas. Porque mira tú que aquí dice que Acuario. Rígelos, ¿qué dice aquí? Astrólogos. Oye, pues te funcionaría mucho estudiar astrología, o temas de magia, o tarot, o comenzar a trabajar temas de numerología. Porque ahí están tus finanzas y tu éxito. Te podrías dedicar a ese tipo de temas. Porque claro, si yo coloco tu carta astral de hoy día, mira, ¿te acuerdas cuál es la casa de las finanzas? La dos. Sí. Si tú me has escuchado hablar a mí desde hace mucho tiempo, yo siempre he dicho que la luna negra rige todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, temas relacionados a problemas, vicisitudes, inconvenientes, como las crisis. Y hoy día la luna negra está en tu casa dos, que es la casa de las finanzas. Eso quiere decir a una de dos. O que es muy difícil que consigas trabajo, o que no tengas trabajo, o que te puedan echar de donde tú estás. No tengo trabajo. Listo, luna negra en casa dos. Fantástico. Estás pasando por un ciclo que después de octubre de este mismo año te favorece increíblemente para que puedas montar cosas más tuyas. A ti no te funciona ponerte en un trabajo a que te exploten laboralmente. No, a ti te funciona tener un trabajo en donde tú puedas liderar, en donde tú puedas brillar, y en donde tú puedas hacer lo que te apasione, lo que te haga brillar. ¿Y qué sientes que te puede hacer brillar? No sé, siempre he querido ser independiente. ¿Acuario? Como que he remado para el otro lado, pero no me sale, no me ha salido. Porque uno muchas veces, y tiene mucho sentido lo que tú dices, uno muchas veces hace cosas o pesca en estanques en donde no debería de pescar. Seguramente estás pescando en otro tipo de estanques que no te está favoreciendo. Y esos estanques, pues es buscar precisamente un trabajo estable, una compañía, o hasta invertir en algo que no te funciona. Y eso lo que hace es no generarte buenas finanzas. ¿Qué preguntita tienes para que me aproveches, mi ángel? Preguntar a esa, precisamente... Exacto. Quería saber por qué no he podido conseguir trabajo, porque he trabajado mucho para eso, he estudiado, como que me he entrenado para ser diseñadora web, por ejemplo, y no. Ah, mira, pero mira, por ejemplo, Acuario rige todo lo que tiene que ver con tecnologías. Marketing, internet, diseños web, todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, el social media, todo eso lo va a regir Acuario. Qué chévere que implementes todo eso, pero para tu marca, para tu imagen, para lo que tú quieres comenzar a desarrollar. No sé, por ejemplo, una marca que se llama Angélica Lozada, astróloga, o Angélica Lozada, coach. O Angélica Lozada, asesora de... ¿No te parece? ¿No te llama la atención? Súper, genial. En eso es en donde deberías de enfocarte. Te voy a dar una fecha, porque entonces tendrías de aquí hasta mediados de septiembre del 2024 para que puedas explotar como nunca antes en tu vida a nivel laboral, pero dedicándote a algo que te genere independencia, libertad y en donde seas tu propia jefa. No busques más trabajo por aparte, porque ese dinero no te va a rendir, ese trabajo no te va a gustar, esos jefes vas a salir peleando con ellos. Siempre va a haber algo que te va a sacar de ahí porque no es tu lugar. No le llevemos la contraria al destino, sino más bien hagamos lo que sí en mi destino está escrito, puedo aprovecharlo mucho mejor para que puedas salir. Excelente. Bien. Pues espero que te haya gustado mucho esta lectura. Me encantó. Y gracias por haberte arriesgado y por haberme permitido además sentar. ¿Estás esperando a alguien? Sí. Ok. Además, porque esa persona no ha llegado, pero bueno, cuando llegue le cuentas de tu experiencia. Gracias. Y nos vemos para que te veas también en el programa. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti por haber estado en el programa. Y nosotros seguimos con más de Universo Astral. Oye, pero mira, o sea, muy exacto. Y vamos con el mensaje de los astros y vamos a comenzar con los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Y como hoy nuestro especial es acerca del dinero, vamos a entender esta semana cómo los signos del Zodíaco pueden hacer plata, dinero, encontrar su pozo del petróleo. Y voy a ir con los carneritos del Zodíaco, los Aries. Entonces, Aries, por lo general ustedes son los signos que generan o que tienen que ser independientes. Por eso son los signos líderes. Sin embargo, la posición en el trabajo o en el lugar en donde ustedes estén siempre tiene que ver con temas relacionados con liderazgo. O sea, altos cargos o en donde ustedes puedan hacer lo que les parece o mandar como ustedes quisieran. Sin embargo, Aries es un signo que tiene que trabajar relacionado con temas hacia el deporte o temas que tienen que ver con la salud si quieren montar su propia empresa. Y los leones del Zodíaco, como son los reyes, Leo es un signo que tiene que trabajar mucho más su creatividad durante esa semana. Por eso es que Leo es el signo de la creatividad, de la luz, de lo que puede brillar. Esta es una semana fantástica para que ustedes puedan trabajar en equipo, en algún proyecto que tengan para que puedan aterrizarlo. Y de hecho, ese proyecto que ustedes tengan esta semana les puedan dar o luz verde o que pueda comenzar a ser rentable para ustedes. Es la mejor semana a nivel financiero para que puedan invertir en temas relacionados con CDT, por ejemplo, o invertir en un proyecto o en una idea de negocio que tenga que ver con algo propio. Y las flechitas del Zodíaco, que son los Sagitarios, durante esta semana es importante que ustedes inviertan en temas relacionados con su educación. Por ejemplo, estudiar un idioma o estudiar temas que tienen que ver con marketing o estudiar temas que tienen que ver con profundizar sobre un estudio que ustedes tengan, un técnico o un pregrado o un posgrado o un doctorado o una maestría. Esa es la mejor semana que ustedes pueden tomar para que el próximo año por fin definan y puedan aterrizar ese proyecto que desde hace mucho tiempo estaba ahí remojando y que es lo único que les hace falta para que su parte financiera comience a estallarse como nunca antes. Y nosotros seguimos con más de Cartas Astrales para poder entender nuestras finanzas en nuestra Carta Astral. Y vamos con el mensaje de los astros. Y vamos a comenzar con los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio para este horóscopo, porque de hecho los signos de tierra son los signos que en nuestra Carta Astral van a regir nuestras finanzas, nuestra riqueza. Por eso es que Tauro es el signo que tiene que aprender a hacer plata, no para las demás personas, sino para ellos mismos. Por eso es que Tauro es un signo que está hecho para hacer dinero, literalmente hablando. Pero lo que pasa es que Tauro tiene que entender esta semana en qué enfocarse, hacia dónde ir, pero también entender cuáles son sus talentos y sus habilidades. Porque donde ustedes lleguen a hacer lo que les detona, el conectar con lo que les guste, ahí es en donde por medio de ese proyecto, esa empresa o ese emprendimiento, comienzan a hacer dinero. No para los demás, sino para ustedes mismos. Es la mejor semana que pueden tener para que puedan invertir, por ejemplo, en temas relacionados con carro, moto, venta, compra o que puedan intercambiar. Y voy a ir con los Virgo. Virgo, esta es una semana fundamental para hacer un cambio en temas a nivel laboral. Ya les están exigiendo un cambio y ese cambio tiene que ver con dos aspectos. Primero, o renuncian y salen de donde están para que puedan ascender y crecer. O definitivamente, en el lugar en donde están, les pueden brindar la posibilidad de que puedan asumir cargos más importantes. Y eso requiere de que puedan volver otra vez a negociar los temas financieros. Es la mejor semana para que ustedes puedan sacar dinero de un lado e invertirlo en otro proyecto o que ustedes replanteen. Si ya tienen algún proyecto que no les ha venido dando, hacer un balance y replantear, reorganizar o reestructurar esa inversión que ustedes tienen para que ese poco dinero o ese poco capital que ustedes tienen no se les por lo menos pierda. Por eso es una semana fantástica para que ustedes puedan tomar decisiones en temas laborales. Y cabras del Zodíaco, las cabritas, Capricornio. Miren, semana fundamental para que ustedes puedan por fin recibir bendiciones del universo. Porque de hecho, al ser el signo más exitoso del Zodíaco, esta semana por fin la Rueda de la Fortuna los visita. Y esta semana la Rueda de la Fortuna, visitándolo en el Penthouse del Zodíaco, que es la casa más alta en donde estudiamos el éxito y cumplir objetivos, es una semana en donde van a cumplir un objetivo que les va a dar muy buenas noticias o muy buenos resultados o muy buena retribución económica. Es una semana en donde no deberían de prestar plata y no pidan prestado. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y nosotros seguimos con más de Universo Astral, porque vamos a ver cartas astrales para poder entender cómo encontrar nuestra economía y nuestro pozo de petróleo desde nuestro destino. Hay un sector en el Zodíaco que estudia la parte económica. Si uno en una carta astral puede saber si va a tener plata o si definitivamente la parte financiera se nos va a dificultar. En ese orden de ideas, digamos que para entender nuestra carta astral necesitamos varios datos, que es día, mes, año, hora, lugar exacto de nacimiento y para eso una herramienta que es un software de astrología, es muy sencillo. Ahí, cuando abran la página web, en un banner, en la parte de abajo, está escrito como Calcula tu carta astral y tu ascendente. En ese momento, dan clic allí y van a ingresar a la página web en donde ustedes van a poder hacer su propia carta astral. Ingresando los datos que les acabo de decir, día, mes, año, hora, lugar de nacimiento y levantan su carta astral, pero vamos a estudiar un sector en el Zodíaco. Se le conoce como la casa número dos, es la casa del dinero. En esa carta astral, en esa casa, en ese sector del Zodíaco, uno puede saber acerca de las finanzas o acerca de si puede invertir o no. Entonces, voy a dar varios tips, porque cuando ustedes levanten su carta astral se van a dar cuenta qué tienen en su carta astral en esa casa dos. Pueden haber varios planetas, como pueden que no hayan planetas. Si no hay planetas, no quiere decir que no vayan a tener plata en esta vida. No, quiere decir que hay que buscar el regente de esa casa, de ese signo. Entonces, por ejemplo, si mi casa dos yo me doy cuenta que me la rige Aries, el regente de Aries es Marte, y entonces voy a ir a buscar a Marte en mi carta astral a ver en qué parte del Zodíaco está. O si esa casa dos me la rige Tauro, entonces voy a mirar Tauro, como lo rige Venus, Tauro en qué parte de mi carta astral está. Y así con todos los signos del Zodíaco. No se preocupen, hasta ahora estamos aprendiendo de astrología. Y es importante, digamos que irnos relacionando con los signos y con los planetas para que podamos hacer nuestra propia interpretación y que ustedes sean sus propios astrólogos. Pero, pero, voy a hacer como varios tips que les puedo dar para que ustedes puedan entender un poquitito acerca de este conocimiento. Por ejemplo, si una persona nace con la famosa luna negra, que ya la he vuelto de hecho muy famosa por aquello de mis predicciones, si ustedes nacen con la luna negra en la casa dos, que es la casa del dinero, son personas que les puede costar mucho la parte económica. Pero también son personas que, en su parte financiera, digamos que van a tener algún tipo de crisis o algún tipo de pérdida. Entonces, las personas que nacen con la luna negra en la casa dos, que es la casa del dinero, son personas que tienen que tener mucho cuidado en no hacer inversiones liberales, sino más bien hacer inversiones conservadoras. Por ejemplo, por ejemplo, son personas que no les conviene invertir en temas de Bitcoin o en monedas virtuales o inversiones en la bolsa o invertir en temas tecnológicos porque no le funcionan ese tipo de inversión. Ahora, lo mejor que uno puede tener es nacer con el planeta benefactor del Zodíaco que se llama Júpiter en la casa dos, que es la casa del dinero. Cuando una persona nace con Júpiter en la casa dos, nunca, nunca le va a faltar la plata, nunca le va a faltar el dinero. Pero sí es importante comprender que uno, gracias a una carta astral, puede entender si va a invertir, en qué, en dónde, en qué nicho invertir, pero además de eso, en qué momento uno puede levantar un negocio o tener una economía. Hoy día, por ejemplo, porque sé que hay muchas personas que ven el programa y que además de eso conocen de astrología, ya ustedes o algunos saben qué ascendente es y eso lo pueden calcular gracias al día, mes, año, oro y lugar de nacimiento. Por ejemplo, las personas que sean ascendente cáncer en estos momentos tienen la famosa luna negra actualmente en la casa dos, que es la casa del dinero. Y eso quiere decir que esa luna negra en la casa dos, que es la casa de las finanzas, les va a traer una crisis económica durante esta temporada, durante este momento, hasta octubre del 2023. Quiere decir que de aquí a octubre del 2023 tienen que tener mucho cuidado económicamente hablando porque pueden sufrir alguna crisis, alguna estafa o algún robo. Si ustedes son cáncer o ascendente cáncer, este es el mejor momento, por ejemplo, para que ustedes puedan invertir su dinero en un CDT o en un fondo de inversión o tenerlo ahí guardadito para que después de octubre de este mismo año puedan invertir en todo lo que ustedes quieran. Vamos a hablar un poquitico acerca de los signos del Zodíaco y en qué invertir y cómo les va a ir financieramente. Los Aries sí o sí, quienes sean Aries o Ascendente Aries, le funciona demasiado independizarse o ser su propio jefe. Las personas que son Tauro o Ascendente Tauro vinieron aquí a hacer plata, pero plata no para los demás, sino también para ellos mismos. Las personas Gemini y su economía están en la parte de la comunicación o en vender o en ser bien estrategas, pero tienen que saber aterrizar su conocimiento, tienen que saber aterrizar sus pensamientos. Las personas que sean cáncer tienen que tratar de salir de la zona de confort y entonces tienen que buscar su economía fuera de la familia, o sea, comenzando a crear o a comprar sus propias cosas. Las personas Leo son líderes por naturaleza, pero su dinero está en su creatividad. Las personas, por ejemplo, que son Virgo son fieles trabajando. De hecho, yo como empresario o usted como empresario o alguien que tenga una empresa o un negocio, contrate personas Virgo porque son los mejores trabajadores que existen. Las personas, por ejemplo, que son Libras tienen que trabajar en sociedad, o con compañeros o en un grupo. Sin embargo, si ustedes son Libra o Ascendente Libra y además de eso quieren crear un negocio, si lo quieren hacer en sociedad, háganlo en luz verde porque no tienen ningún inconveniente. Las personas Scorpio o Ascendente Scorpio tienen que usar mucho más esa magia, ese misticismo para poder atraer dinero. Y de hecho, estamos en el mejor año de las personas Scorpión para que puedan comenzar a despertar financieramente pagando deudas. Las personas Sagitario hacen su dinero sí o sí estudiando una profesión o un técnico o algo que les apasione. O estudiense, no sé, por ejemplo, un idioma. Las personas Capricornio son muy hábiles, pero también son personas que fácil y rápidamente llegan al éxito. Por eso es que Capricornio es un signo que tiene que aprender a trabajar, no solamente con sus propios recursos, sino también aprender a ser un poco más flexible. Acuario o Ascendente Acuario son personas que son más libres, más espontáneas, pero también Acuario rige la libertad, la independencia y el progreso. Por eso es que a las personas Acuario no les gusta que los manden, ni les gusta tener jefes. Y las personas Pisces son muy fieles siempre y cuando no se sientan amenazados económicamente. Por ello es importante que las personas Pisces comprendan que son muy buenos, pero no pueden ser tan nobles porque si dan de más, las personas se comienzan a aprovechar de ustedes. Y su economía está siempre y cuando la parte espiritual la tengan muy bien trabajada. Y hemos hecho un recorrido a lo largo de los signos del Zodíaco para poder comprender mucho mejor acerca de nuestras finanzas en nuestra Carta Astral. Porque esta fue la enseñanza, una enseñanza astrológica en donde ustedes pueden comenzar a ser sus propios astrólogos. Oigan, y nosotros seguimos con más de Universo Astral. Así que ya nos vemos. Hemos estado hablando a lo largo del programa de Astrología y Finanzas, porque claro, lo importante es entender desde nuestra Carta Astral en qué invertir, si de acuerdo al signo que soy, pues en qué me va bien, digamos como que cómo puedo manejar esa parte económica o esa parte financiera desde mi Carta Astral. Pero estaba revisando mis redes sociales, que habían muchos mensajes ya de ustedes, escribiéndonos sus datos, las preguntas que ustedes tengan. Recuerden que me pueden seguir a arroba danieldazatv en todas mis redes sociales. Ahí está todo la... Hola. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu signo? Oscar, bien, ministro. Oye, ¿puedo hacer tu carta astral? ¿En serio? Pues bueno, estamos comenzando el programa en la calle. Mucho gusto. ¿Desde hace cuánto nos sigues o qué? Como hace un mes empecé a seguir. Ok. ¿Y en redes sociales, en Instagram? En Instagram. Y me imagino yo que sabes que es una carta astral y todo. Una carta astral es el libreto de navegación del alma, que nos sirve para saber cuáles son los ciclos importantes en nuestra vida. Pero es que estaba hablando, que de hecho les estaba diciendo que me pueden seguir en las redes sociales, arroba danieldazatv, porque hay mucha gente que ya nos está preguntando y nos está escribiendo y que además está siguiendo el programa. Y de hecho les doy las gracias a ustedes, porque pues entre más se conecten a este contenido, pues más capítulos ustedes van a seguir viendo. Pero hoy como el programa es acerca de las finanzas, quiero hacer tu carta astral. No sé si tú me lo permitas. Por ejemplo, regálame tu nombre completo. Oscar Danilo Quiroga Quiroga. Oscar Danilo Quiroga Quiroga. Díame ese año de nacimiento. 2 de junio del 87. ¿Y a qué horas naces? 5 y 45, PM. ¿Es la primera vez que te haces una carta astral, Osquita? Sí. ¿Y te tocó conmigo? Sí. El destino. Mira, ¿en qué ciudad? Acá en Bogotá. Perfecto. Por los datos que tú me das, oye, tú eres Géminis Ascendente Sagitario. No sabía mi ascendente. Y mira, es muy importante saber el ascendente. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no somos de un solo signo del Zodíaco. Somos de todos los signos. Y cada uno de los signos va a regir algo en nuestra vida. Son dos los signos más importantes. El solar y el ascendente. Tu signo solar es Géminis, pero tu ascendente es Sagitario. ¿Qué es eso de ser Géminis Ascendente Sagitario? Géminis es como si fuera tu piel. Y Sagitario es como si fuera tu ropa. Ok. Géminis es tu esencia. Y Sagitario es tu personalidad. Como tu disfraz en este planeta Tierra. Y si tú eres Géminis Ascendente Sagitario, dos cosas. La primera. Géminis es el signo de Todero del Zodíaco. O sea, tú tienes que hacer de todo a la misma vez, en el mismo momento, y con 20 brazos que tienes que no sé de dónde lo sacas. Por eso es que Géminis rige todo lo que tiene que ver con trabajar de una manera mucho más libre, mucho más espontánea, trabajar de una manera que, digamos, me permita a mí tener movimiento, tener flexibilidad. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy freelance, diseñador gráfico. Géminis. Perfecto. Oye, pero todo lo que tiene que ver con el diseño, lo va a regir Venus. Venus en la astrología rige todo lo que tiene que ver con el diseño, el arte, la creatividad. Por eso es que Venus, de ellas, quien se inspiran en la antigüedad, los dioses para poder crear a la humanidad. Y hay una casa que es la casa del trabajo. Entonces, te voy a mostrar algo. Ok. Mira qué interesante o qué exacto es la carta astral. Hay una casa que rige el trabajo. Se le conoce como la casa número 6. Mira que aquí dice 6 y aquí dice trabajo. Sí. La casa 6 es la casa del trabajo. Y cuando tú naces, Venus, que es el planeta del diseño, te quedó en la casa 6, que es la casa del trabajo. Oye, ¿cómo era de exacto que desde aquel 2 de junio de 1987 tú hayas escrito que tenías que estudiar diseño gráfico? Ok. Y si eres Géminis, pues Géminis rige todo lo que tiene que ver con la recursividad, con las estrategias. Pero al ser ascendente sagitario, mira tú, aquí dice que sagitario rige todo lo que tiene que ver con... El extranjero, la religión. O sea, que tu destino en dónde está. En el extranjero. Pues yo creo que te tienes que ir para el extranjero, mano. Porque en el extranjero te iría muy bien trabajando. Ya que tu ascendente sagitario, que es un punto matemático, ya que sagitario, que es tu ascendente, el ascendente de una persona nos dice hacia dónde ascender. O sea, ¿qué es lo que más tiene que crecer de mí? Y si tú creces en el extranjero, pues ¿para dónde te tienes que ir? Para afuera. Literalmente. Ahora, te doy una muy buena noticia. No solamente para ti, sino para todos los Géminis que nos están viendo. O quienes sean ascendentes Géminis. Están en uno de los años más importantes de sus vidas. Ok. A partir del 25 de mayo del 2024. Hasta junio del 2025. Dando a entender que el mejor año de sus vidas, de las personas Géminis, comienza el siguiente, en mayo del 2024. Y termina hasta junio del 2025. Si te van a comenzar a pasar cosas buenas en estos meses, no te imaginas lo que vas a comenzar a ver después de mayo del 2024. Porque de hecho, entonces, si tú me dices, Dani, me quiero ir al extranjero, yo te diría, vete. Pero después de mayo del otro año. Ahora, ¿te podrías ir antes? Claro. Pero si te vas antes de mayo, te tienes que devolver. A reorganizar cosas, a terminar cosas. Digamos como que a finiquitar temas. Pero si tú te vas después de mayo del 2024, hermano, no vuelves acá sino hasta dentro de los próximos 12 años. Porque la próxima vez que vuelva a ser el mejor año de los Géminis, será hasta dentro del 2036. Hay que aprovechar el otro año. Pues el otro año o el otro año. Es el mejor año de tu vida en donde tienes que trabajarlo. Pero me preocupa una sola cosa. Ok. De hecho, eso lo hablamos en el programa anterior, que fue acerca de la salud, para que le eches una revisada. Porque todos los signos del Zodíaco van a regir una parte de nuestro cuerpo. Aries rige la cabeza, Tauro el cuello y Géminis, los pulmones. Si tú eres Géminis y riges los pulmones, ¿fumas? No. Ah, perfecto. Ahí ya tengo un alivio. No vayas a fumar. Porque tus pulmones son muy delicados en esta vida y tú lo escribiste desde aquel 2 de junio del 87 cuando naces. Lo ideal es que no esfuerces mucho el tema relacionado con el cigarrillo. Ten cuidado con temas de alergias, por ejemplo, con problemas respiratorios, con rinitis o temas que tienen que ver con asma. Porque Géminis, que eres tú de ese signo, rige esos temas relacionados con la salud. De ahí para allá, no te preocupes con esos temas porque no tienes ningún otro inconveniente. Pero ahora, si es uno de los mejores años de tu vida, Júpiter, que es el extranjero, ingresa también a la casa 7. Y la casa 7 es la casa del matrimonio. Y si Júpiter rige el extranjero y te entra a la casa del matrimonio, ¿será que te tendrás que ir con tu pareja para el extranjero? Pues ojalá. Pues no sería una muy mala idea. Sin embargo, mira qué exacto. Hay una casa que rige los hijos. Se le conoce como la número 5. Mira que aquí dice 5 y aquí dice... Hijos. El número de planetas que tú tengas en esa casa es el número de hijos que vas a tener en esta vida. ¿Y tú cuántos hijos tienes? Yo tengo dos hijas. Listo. Mira tú que en la casa 5, que es la casa de los hijos, ¿cuántos planetas tienes? Dos. ¿Y cuántos hijos tienes? Dos. Esto es muy exacto. Oye, ¿qué exacto? Oh, pero te digo algo. Y ojalá seas muy sincero y si no lo sabes, pues está bien. Pero alguien debió haber abortado o perdido un hijo tuyo. Ok. Bien. Ojo. ¿Por qué? Porque entonces tiene que ver con que muy probablemente fue muy joven o si vas a tener un... Ah, también tiene que ver entonces con que como no... Solamente tienes dos hijos, dos planetas en la casa 5, que es la casa de los hijos, no puedes tener más hijos. Y claro, estás muy joven, a no ser que haya un accidente y... o te operes. Ya me operé. Ah, listo, perfecto. Ya, no tienes más hijos. La casa 2, que es la casa de los hijos, nos quedó cerrada. Ok. Quiere decir que en tu vida no podías tener más de dos hijos y menos mal te operaste. Porque te acuerdas que te acabé de decir que pudiste haber perdido o abortado algún hijo, bueno, alguien que hayas conocido, también tiene que ver con que si hubieses tenido un tercer hijo, lo ves morir. ¿Cómo? Porque en tu destino estaban tener dos. Ok. No, tres. Oscar, ¿y qué pregunta tienes? Aprovechame. Como dicen por ahí, sácame el jugo, ya que me tienes por aquí. ¿Qué quisieras saber de tu vida, de tu futuro, de tu pasado, de tus otras vidas, encarnaciones, lo que tú quieras? ¿Qué quieres preguntar? He tenido como algunas visiones cuando estoy haciendo nudos, particularmente empacando cosas de conexiones con otras vidas. Uy. No sé eso qué pueda significar. Digamos, cuando he viajado, he empacado cosas amarrándolas y he tenido como si visiones de un viaje anterior, casi como que sintiera que es de atravesar el océano. Ok. Listo. Mira lo que tú me estás diciendo. Las otras vidas se estudian en la casa 12. Ok. Mira tú, que aquí dice que la casa 12 es la casa de las otras vidas, dice ahí. Ok. Esa es la casa 12, la casa de las vidas anteriores. Esa casa 12 te la rige escorpión y son tres los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Y tú me dices que es atravesando qué? Como un océano, como que me preparo para un viaje atravesando un océano. ¿No es el agua? Sí. Que tiene que ver con el elemento que tú tienes de otras vidas. Pero ese signo es un signo muy mágico. Tú en la vida pasada fuiste escorpión y fuiste una mujer. Por eso es que en esta vida tienes que ser un hombre. Y en la siguiente vida tendrás que ser capricornio. Tendrás que seguir siendo un hombre. Pero tú de otras vidas tienes un conocimiento ancestral, un conocimiento espiritual. Por eso te conectas mucho más con la madre tierra, con la naturaleza. Practicar en ti temas que tengan que ver con yoga, sanación, pránica, reiki. Y todo ese tipo de temas más holísticos te funciona increíblemente. Porque eso va a mejorar mucho tu calidad de vida. Ok. Pero te digo lo último para terminar. Como estamos hablando del dinero, la casa 2 es la casa de la economía. Si tu casa 2, que es la casa de la economía, te la rige capricornio, capricornio es un signo muy ambicioso. Pero es un signo que encuentra su éxito si une su vocación con su profesión. ¿Tú qué profesión tienes? Yo soy artista visual y diseñador gráfico. Listo. Ya lo habíamos hablado que eso lo rige Venus. Por eso te lo pregunto. Porque si estudiaste lo que estaba escrito en tu destino, pues tienes que irte al extranjero a trabajarlo, mano. Ok. Pero al extranjero te tienes que ir después de los 30, no antes de los 30 años. Porque tu planeta padrino va a ser Saturno. Y Saturno rige los ciclos de 30 años. ¿Y tú cuántos años tienes? 36. Listo. Llegó el momento de que tu destino te está comenzando a buscar afuera, no adentro. Así que mira a ver cómo haces para llevarte a tu familia para ir a ver qué país te funciona. Pero mira, por ejemplo, los países de signo cáncer no te funcionan. Eso es muy fácil buscarlo por internet. Entonces, uno busca de qué signos son los países. Y entonces, ahí te salen las listas. Por ejemplo, un país de signo cáncer no te funciona, pero naces con la luna negra en cáncer. Ok. Bien. No te funcionan países de signo sagitario. Por ejemplo, España no te funciona porque España es sagitario. Y no te funcionan países de signo géminis que están en Medio Oriente. Ni géminis, ni sagitario, ni cáncer. El resto del zodíaco te funciona sin ningún inconveniente. No, muy chévere. Oye, Oscar, espero que te haya gustado mucho tu carta. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti por habernos permitido conocer un poquitito acerca de tu destino. Muchas gracias. Hermanito, un abrazo. Bueno, nosotros seguimos con más ahora sí de Universo Astral con esta carta astral tan inesperada. Y seguimos con el mensaje de los astros. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los signos de aire que son géminis, libra y acuario. Géminis, libra y acuario por lo general son signos que entienden muy bien la dinámica. Por eso son signos muy estrategas. Y hablando de estrategia, esta semana los géminis es fundamental de que pongan en orden esas ideas que ustedes requieren para que puedan ya sea o aterrizarlas. Pero ojo, porque la Rueda de la Fortuna está en una posición muy buena dentro de su carta astral en donde pueden ganar algo de un momento a otro como si fuera una sorpresa. Yo de ustedes intentaría hacer, no sé, un chancecito o una lotería o algo más grandecito en temas a nivel económico porque el universo los puede estar beneficiando por alguna sorpresa económica que les pueda dar. Oigan, es una semana en donde pueden cobrar lo que les deben a personas o a familiares que estén alrededor de ustedes. Y voy a ir con las balancitas del Zodíaco. Miren, balanzas. Es momento de meditar y entender qué es lo que están haciendo a nivel financiero. De hecho, Urano les está haciendo un muy buen aspecto y Urano es como ey, peguémonos un freno de entender qué tanta libertad le hemos venido dando a nuestra parte económica porque ya no nos está funcionando. Esto en español quiere decir lo siguiente, es momento de hacer un balance en su economía. ¿En qué están invirtiendo más? ¿En qué se les está yendo más el dinero? ¿En qué se les está dando más oportunidades de que puedan acceder a economías o inversiones que puedan retribuírseles en algún tipo de capital? A lo que quiero llegar es que es el mejor momento en donde ustedes pueden hacer un balance y entender en dónde se les está yendo el dinero y a dónde está el pozo del petróleo porque es muy buen momento para que ustedes si quieren asociarse lo puedan hacer pero no asociarse con personas ni Leo ni Acuario porque durante estos meses hasta el 2023 no les funciona asociarse con esos signos. Yo voy a ir con los Acuarios del Zodíaco. Miren Acuario, de hecho, están en una de las mejores épocas pero van a tener una crisis, de hecho. La famosa Luna Negra que ya la ha vuelto muy famosa por aquello de mis predicciones, esta famosa Luna Negra habla de que hay una crisis en temas financieros. No se asusten porque esa crisis va hasta octubre. Claro, entiendo que faltan algunas semanas por delante pero, pero, es muy bueno entender que si yo sé que voy a estar pasando por una crisis hasta octubre del 2023 pues es momento de que, por ejemplo, no dé pasos en falso. entonces, es bueno no invertir, ojo con lo que les voy a decir, durante estos meses hasta octubre en temas que tienen que ver con monedas virtuales, Bitcoin, trading, temas que tienen que ver con inversiones en la bolsa durante estas semanas, no les funcionan hacer ningún tipo de inversiones. Si tienen, sáquenlas porque es mejor recoger algo a perderlo todo y más durante estas semanas que las finanzas mundiales están muy fluctuantes y nosotros seguimos con más de Universo Astral para seguir viendo Cartas Astrales y aprender de nuestra finanza en nuestro libreto. Bienvenidos a El Mensaje de los Astros y en esta oportunidad vamos a hablar de los signos azules del Zodíaco, vamos a hablar de los signos de agua que son cáncer, escorpión y piscis. Esa es la triada o el triángulo de agua porque son los signos más emocionales. Sin embargo, cáncer, esta es una semana en donde podrían revisar si pueden pedir algún tipo de ayudas a familiares o a personas que estén a su alrededor porque la parte económica se le está poniendo mucho más fuerte, mucho más a cuestas. De hecho, es una semana fantástica para que ustedes puedan o negociar con bancos o a quienes ustedes le deben para bajar o temas que tienen que ver con tasas. Mejor dicho, llegar a algún acuerdo a nivel económico es la mejor semana para que ese acuerdo a nivel económico a ustedes les salga a su favor. es un buen momento si quieren, por ejemplo, hacer algún tipo de pagos o adelantos a deudas que ustedes tengan. Y voy a ir con los venenitos del Zodíaco, Scorpio. Scorpio, durante esta semana ustedes de hecho van a recibir muy buenos adelantos en temas económicos ya sean por dos motivos. El primero, porque creen una estrategia en el lugar en donde ustedes estén o en la empresa en donde ustedes estén o la empresa que ustedes tengan que pueden crear un producto que ese producto va a ser que les paguen por adelantado. o la segunda, puede ser que haya un aumento en temas que tienen que ver con sueldo o también que hayan superado el tema relacionado con ventas a tal punto de que les den una bonificación. Esta es una semana para cumplir metas y objetivos para que a nivel financiero por lo menos este mes puedan estar un poco más tranquilos y les llegue un dinerito extra. Y los pescaditos del Zodíaco, miren pescados. Yo entiendo que han sido meses, semanas, tal vez hasta años a nivel económico un poco complejos porque PISIS es un signo que a nivel financiero la ha tenido muy difícil por una sencilla razón. En el momento en el que ustedes van a ser multimillonarios o pueden tener mucho dinero o sus finanzas les pueden fluir es en el momento en el que ustedes dejen una adicción. Entiendan qué es lo que los vuelve adictos porque eso los está limitando y los límites nos generan bloqueos. hay algo que los está bloqueando a nivel financiero que por medio de una adicción detona el no tener la parte económica que ustedes quieran. Es bueno por ejemplo para eso hacer algún tipo de ritual de limpieza en donde ustedes puedan trabajar ese equilibrio energético para que puedan eliminar ese bloqueo porque los bloqueos vienen de miedos y de los miedos generamos adicciones. de esto hablaré después porque es muy largo pero para cerrar esto es decirles que es momento de que identifiquen qué es aquello que los está limitando y no puede ser por ejemplo el tema de adicción como la droga o no puede ser el ser adictivo a una persona o al trabajo o al tiempo o a algo que al final no les está generando el resultado que ustedes quieran. En el momento en el que trabajen eso la parte financiera como por arte de magia comienza a fluir y nosotros seguimos con más de Universo Astral. En la mitología griega las moiras eran las personificaciones del destino una se encargaba de hilarlo otra de sostenerlo y la otra de cortarlo cuando era necesario. Eran tan místicas que hasta el mismo Zeus el mayor de los dioses griegos del Olimpo les tenían respeto. En el tarot las moiras están representadas por la rueda de la fortuna y este símbolo la podemos encontrar en nuestra carta astral como un círculo con una cruz en su interior. Así que en la casa en la que esté y el signo en donde habite la rueda de la fortuna allí es en donde debemos ir tras esa riqueza tras nuestra olla de oro. Esto fue Universo Astral y en el próximo programa hablaremos del bienestar porque no podemos disfrutar del dinero si no tenemos salud. ¡Gracias!